Bueno, la experiencia es inolvidable, por supuesto, ser jurado y por darle la bienvenida a los nuevos fotógrafos. Para mí eso es espectacular. Que los niños se sientan enamorados por un arte, que aprendan a expresarse a través de la imagen, eso es motivo de gran apoyo. ¿Sí tienen buen ojo en los pelados? Sí, hay unos que sí. Sí, increíblemente muchos, digamos de una manera un poco artesanal, porque lo hicieron con los celulares, pero por lo menos tienen claros algunos conceptos de horizonte, de perspectiva, de ley de tercios, de composición, cosas que normalmente a uno le tomaría algún tiempito aprender, pero que ellos, digamos, tienen el ojo ya alimentado para poder hacer muy buenas imágenes. ¿Y las historias que vienen detrás de cada una de ellas? Ah, claro, cada fotografía cuenta una historia, hacer un recorrido por todas las fotografías, sin duda es un encontrar que cada persona encontró en el sitio en donde estaba, por eso es capturar el entorno, una historia, un momento, un espacio en donde podían contar a través de la imagen, un momento inolvidable. ¿Qué decirle a estos muchachos que están, digamos, con ese tinte fotográfico, con esa, por decirlo de alguna manera, para que se puedan incentivar un poco más en este ollo arte? Bueno, que la fotografía es un arte maravilloso. La fotografía se puede hacer desde el celular hasta una cámara profesional y carísima, pero si uno logra hacer que la persona que vea la fotografía sienta algo cuando está como observador, eso ya es indispensable, que la fotografía pueda transmitir un sentimiento y ya esas nuevas personas que están llegando a este arte que se animen, que le pierdan el miedo a tomar una fotografía y que empiecen a alimentarse con fotografías, por ejemplo, tomando un referente de un fotógrafo se puede aprender mucho y uno sin necesidad de mayor conocimiento en el tema puede empezar a tomar buenas fotografías, eso te hace un fotógrafo amateur, pero con el paso del tiempo tú vas viendo que la fotografía se puede convertir en algo profesional y en algo en lo que uno puede vivir.